Tupac Amaru lidera la reacción más grande contra los españoles y su legado es tan increíble de lo que se cuenta realmente a él y a su familia, los españoles de esa época les tenían tanto terror de que no solamente los ejecutan en la Plaza Mayor sino que primero matan delante de ellos a sus hijos se han generado mucha leyenda, fue la cuestión pues de los caballos que ataron a sus miembros y hay canciones y poemas con relación a eso sino que al no poder arrancar de las extremidades bajo esta modalidad tanto el cuerpo de Tupac Amaru y de Miguel Abastía fue cercenado y cuyos restos fueron enterrados a kilómetros de distancia por el temor que se tenía en esa época de que decía de que estos miembros se juntarían otra vez y que volverían a hacer una revolución Hay que ser un poco más justos con lo nuestro y volver a reivindicar la imagen de nuestros personajes y yo creo que Tupac Amaru es uno de los principales y Tupac Amaru es peruano y debería estar el corazón de todos los peruanos Música 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 Música